Ahora vamos a escuchar en qué ha cambiado la vida de la familia Navarro, Serrano y Monotec. ¡Wow! Buenas noches. Pues la verdad ha sido increíble. Decía Dulce, ha habido muchos cambios en la familia. De verdad que sí, nosotros antes estábamos en otra empresa donde ganábamos 5 mil pesos al mes, trabajando los dos casi 15 horas diarias. Y pues llega a Monotec, la primera en decir no fui yo. Porque pues siempre te aferras a algo que dices, bueno es seguro, poquito pero segurito, que la mayoría tenemos eso bien grabado en la cabeza. Pero empieza Marco a trabajar y en los primeros cuatro días yo veo que su cheque llega, como de casi 10 mil pesos. Entonces dije, ¡Wow! Esto sí está interesante. Me inscribo yo también. Estamos trabajando, ahorita él anda ya en una gira de varios días por Querétaro, Saltillo, Durango. Y está a punto del rango de diamante ejecutivo. La verdad ha sido increíble después de no tener, de verdad las personas que nos conocen antes, saben que difícilmente teníamos para un kilo de tortillas. Y sabernos bendecidos por este proyecto, de verdad, no son las cantidades tan increíbles que ganas. Muchas personas a veces no lo creen, yo era una de ellas. Pero saber que ahorita entran tres cheques a la casa, que son más de 200 mil pesos mensuales, de verdad que cambian tu vida por completo. Y pues a eso es a lo que los invitamos a los que vienen por primera vez. Y los que ya habían escuchado este proyecto y no se han decidido, créanmelo, que cuando tomen la decisión va a ser la mejor que puedan haber tomado en su vida. Porque no solo se bendice tu hogar, tienes la oportunidad de bendecir a muchos, muchos hogares más. Y eso con nada lo pagas, de verdad, porque en cada uno de esos hogares, tienes muchos amigos y tienes una familia para ti también. Dios los bendiga a todos.